Salen a la luz las grabaciones del secuestro de Víctor Boitano, coronel retirado sandinista a quien el régimen Ortega Murillo ordenó encarcelar en el mes de abril del presente año. Víctor Boitano fue sacado de su casa por al menos 10 policías vestidos de civil el pasado 24 de abril del presente año, después de haber denunciado que le habían roto los vidrios del carro de su esposa. Los uniformados lo encañonaron y lo llevaron por la fuerza a un destino desconocido. Seis meses después, su familia sigue sin conocer su paradero. Víctor Boitano en ese momento llevaba ocho meses en Nicaragua y después de vivir cinco años en Italia, país del que adquirió la nacionalidad. Se fue en el año 2018 y regresó en septiembre del año 2023 para asistir a la graduación universitaria de su hija Rosana y porque también extrañaba a toda su familia. Fueron las declaraciones brindadas de su esposa a la prensa. Las grabaciones del secuestro de Boitano también fueron publicadas por la prensa. Y tras meses sin obtener información de Boitano, cansada del asedio policial en su vivienda, de las amenazas telefónicas, de la persecución de vehículos sin placas y de una peligrosa recaída de salud con síntomas de derrame, Eugenia Valle, esposa de Boitano, abandonó el país por un punto ciego el 11 de octubre. Decidimos salir todos de Nicaragua para denunciar ante los organismos de derechos humanos y los gobiernos el secuestro de mi esposo. Le dije a mis hijos que teníamos la obligación de visibilizar la desaparición de su padre. Lo material se repone. Víctor es un hombre de 63 años que padece de varias enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y delirio de persecución, diagnosticado por médicos de diferentes países. Es parte de las declaraciones de su esposa brindadas a la prensa. Cabe destacar que fuentes confiables relatan que Boitano está detenido en el temido infiernillo, como se le conoce a la Galería 300 del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, la modelo, donde el régimen envía a reclusos peligrosos o a presos políticos a quienes desea quebrantar. En los interrogatorios, al ex coronel le mencionan la acusación de Quiñones de ser responsable de los disparos en agosto del año 2011. El supuesto plan de secuestrar a Camila Ortega, de organizarse con militares en retiro en el extranjero para desestabilizar al régimen y los libros que escribió contra Ortega. Actualmente su familia está angustiada por su salud, ya que desconocen si recibe atención médica o psicológica. Además temen que Boitano muera a manos del régimen orteguista como sucedió con Hugo Torres y Humberto Ortega.